muy buenas que hay pinball estamos aquí en esta sección de cómo es que edito y como pueden ver estamos en la pantalla de mi móvil lo que vamos a hacer ahora es lo voy a demostrar más o menos cómo edito un vídeo de los regulares de los de toda la vida del monster legend que no tienen cortes que no tienen adición de fotos que no tienen nada el más sencillo por así decirlo de todo y de paso pues va a ser una especie de review de viva vídeo que es el que usó yo entonces le damos aquí al vídeo no hay como pueden ver nos salen aquí pestañas podemos hacer podemos capturar lo que nos abriría la cámara y capturaríamos tenemos pestañas de fotos perdón película de fotos que podemos obviamente hacer una una película de fotos que es bastante intuitivo de este lado podemos hacer collage como pueden ver tenemos efectos materiales tenemos el estudio que es donde se van a guardar una especie de backup de todos los vídeos que nosotros hagamos y nos vamos a centrar aquí en la opción de editar como ven le damos a editar y nos abren nuestros álbumes no para que nosotros seleccionemos podemos seleccionar fotos también si queremos y ahora les voy a mostrar un pequeño truquillo que de pronto por ejemplo ahora yo voy a editar un vídeo vertical no que vendría a ser el que acabo de grabar hace un rato como pueden ver porque son dos bueno no me acuerdo de qué será el otro la cuestión es que si yo le doy no le tocó el vídeo y le doy a cargar como pueden ver no sé si lo pueden apreciar aquí en el recuadro que se nota no me refiero al típico recuadro no a este el vídeo va a salir cuadrado no entonces cuando nosotros lo vayamos a colgar en youtube o en alguna plataforma que no sea instagram si es de lujo este no lo vamos a tener apaisado por así decirlo y se nos va a generar una especie de plantilla entonces lo importante es que ustedes carguen si es que no tienen intro o no tienen ese tipo de cosas que carguen cualquier vídeo que esté apaisado cualquiera de hecho pueden grabar uno de ustedes aquí luego después lo recortan en este caso yo como tengo las intros pues voy a cargar la intro primero y el vídeo se verá bien luego me agregará los bordes en la otra parte automáticamente no entonces este es más o menos el proceso que yo hago cuando edito un vídeo de monster legend de los que no tienen cortes que ustedes ven que el vídeo es entero intro vídeo y otro nada más no entonces cargamos esto aquí le damos atrás y venimos y cargamos el vídeo no sé si te pondré esto en cámara rápida seguramente yo creo que si pondré esta parte en cámara rápida así no se comen ustedes toda la cargada bueno entonces una vez que termina de cargar pues si queremos agregar una foto no que es la típica foto que yo agregó siempre con las redes sociales en este caso sería ésta y como pueden ver aquí ya entramos en lo que sería el modo de edición no entonces nos vamos aquí a editar acá tenemos todas las opciones no le damos a editar clip acá podemos desplazarnos no podemos mover todo como querramos no dejando el dedo apretado directamente ordenamos todos los clips no a este como pueden ver si nosotros dejamos la foto tiene esa esa como es que se llama tiene un nombre vista panorámica y zoom no la desactivamos para que directamente nos aparezca la foto grande y luego aquí pues si queremos podemos cortar el vídeo podemos acortarlo podemos dividirlo podemos duplicarlos estas cosas yo no lo voy a hacer porque en realidad la idea es mostrarles cómo edito yo un vídeo no luego ustedes pueden indagar en la aplicación todo lo que quieran o pueden pedirme una review más extensa y yo por ahí me tomé el tiempo de hacerla no entonces una vez que tenemos los clips acomodados le damos a aceptar y buscamos la sección de transiciones y como pueden ver aquí yo uso siempre las mismas transiciones no digamos si ese efecto no nos gusta no sé si la forma en la que sale el efecto no nos gusta como pueden ver sale ese o justo ese me gusta pero si no pues lo vuelven a aplicar y les va a ir mostrando otro otras dinámicas de del efecto no que diga hace de paso se llama dinámica no es vengo pueden ver bueno apretarlo todo lo que quieran y luego aquí pueden si quieren también descargar más yo la verdad que con los que tengo y siempre pongo los mismos así que y listo entonces ahora le damos a aceptar si quieren le podemos poner música como pueden ver aquí tiene la opción para directamente agregarle una música a todo el vídeo o éste pueden venir aquí en la parte donde dice atrás no perdón me fue muy atrás era aquí en la parte donde dice música pueden agregar y si no así mismo la opción de editar tiene la multi música que les permitirá poner este fragmentos de música no como pueden ver ustedes le tocan y nos pone una línea en línea no el vídeo forma lineal y en los segmentos que nosotros querramos podríamos poner música tengan en cuenta que si lo hacemos desde esta sección desde la música la música que pongamos se nos super pondrá con la música de la intro por eso siempre es mejor usar el multi música y bueno y aquí tienen también la grabación de sonido por si quieren sobre comentar el vídeo entonces poco más una vez terminado le damos a compartir no le damos a exportar lo exportamos en hd y esperamos la exportación es muy sencillo la verdad editar un vídeo por esto así y todos los vídeos del monster lo hacen por ahí los de los que hacía antes de las de uner que tenían muchos cortes y tal por ahí me tomaba más trabajo de edición o directamente editaba con kinemaster ahora ya directamente hago todo aquí es mucho más sencillo no y lo que hago es grabar vídeos cortos es un pequeño tips que les doy traten de que los vídeos no pasen los 10 minutos no hay hagan hagan cortes entre vídeos porque luego manejar es mejor manejar tres archivos de 10 minutos que uno de 30 no entonces luego para la edición se les va a ser más sencillo como pueden ver tampoco está la tanto estamos terminando la edición va a terminar bastante rápido y poco más así es más o menos como editó los vídeos y con esta aplicación es súper sencillo tendrán el link de descarga en la descripción porque la aplicación es paga no tendrán la versión pro y poco más y espero que les guste que les sirva y que ya con esta aplicación puedan dedicarse ustedes a editar sus propios vídeos así que bueno hasta aquí de este vídeo y los dejo con el panda